El alto, que es Jeff, era como que el más sereno, el más calmado, el más chapado a la antigua, si se puede decir. Mood era por el contrario, que es el bajito de las patillas que se convierten en bigotes. Eran como que el personaje, el impulsivo, el bocón, el inquieto, bueno, en fin. ¿Se alcanzan a acordar de ellas? Las hurracas parlanchinas. Estos fueron los primeros personajes vándalos por naturaleza que existieron en el mundo de los cartoons y todo este cuento de los personajes. Inspirados, y esto también es muy válido dentro del diseño de personajes, y es que las hurracas son por naturaleza animales malos. Son por naturaleza animales que le hacen el mal a los otros animales. Paul Terry, que es el creador de este par de personajes, tal vez observó esa conducta y dijo, qué chévere poder hacer una humanización de estos personajes y hacerlos bien casposos, bien chandosos, para que hagan maldades y se vea bien, y se vea jocoso. Mucha gente cree que son cuervos, son hurracas. Las hurracas son esas que cuando llegan a un nido, llegan a un nido de un ave ajena, de un ave que no es la de ellos, botan los huevos y ponen los de ellos para que el pájaro los cuide, y ellos se largan. Entonces son animales supremamente casposos por naturaleza, aquí está. El pájaro loco de Walter Lanz, también la anécdota de su creación tiene que ver con la maldad, con la picardía de las caricaturas. Walter Lanz trabajaba para Disney, se arriesgó y se montó su propio estudio de animación, todo el cuento. En la noche de bodas con la esposa, no podían dormir, o lo que quiera que intentaban hacer, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque había un pájaro carpintero, afuera, en el hotel, sobre el marco de madera de la ventana, picoteando toda la noche. No los dejaba. Dentro de la magia de la creación del personaje, Walter Lanz dice que él, para espantar al pájaro, le tiró un zapato. Y como no le dio, él jura que el pájaro se reía como se ría de la caricatura que él creó. Entonces, es algo muy curioso por ese lado. También está el cuento de Peyo, dibujante holandés, pero arraigado en... Caramba, les debo el país, Francia, si no estoy mal. Creador de los pitufos. Dicen los que saben que él creó a los pitufos en un estado de... Ahí estaba como elevado el tipo. Vio a los pitufos, los dibujó, le quedaron súper chéveres. Ahorita viene una película animada en 3D de los pitufos, bien mala. Entonces, no sé, yo personalmente no le tengo mucha fe a ese tipo de película. ¿Vieron Scooby-Doo? La versión en carne y hueso. Ahí tienen para que aprendan. Bueno, viene el diseño de personajes que busca de alguna manera como que inculcar valores, inculcar de alguna manera conductas favorables en la gente. Popeye el Marino fue un personaje que fue creado por Segar en la década de los años 30. Y básicamente el objetivo principal de Popeye... Bueno, en su apariencia Popeye representaba al típico tough guy de la época. A los tipos rudos, de quijada fuerte, tuertos, siempre les faltaba alguna cosa, cicatrices. Eran como que los malandrines de la época sin ser malos. Eran como que los chicos rudos. Popeye en su fisonomía plasma eso. Una exageración súper extrema de una barbilla salida, la boca torcida, fumando pipa, musculoso. Y de pronto, en esa época, los niños y los jóvenes pretendían tener esa aspiración de ser rudos, de ser invencibles, de no dejárselas montar de nadie. Popeye fue una creación que lo que buscaba era que esas personas se sintieran poderosas identificándose con él. Y de paso, inculcar en los más pequeños el hábito de comer verduras. En especial, el cuento de las espinacas, que a casi nadie le gustan. Popeye fue un intento de que los niños y los jóvenes de esa época se acercaran un poquito a las verduras, dejaran de comer tanta chatarra. Bajo el pretexto de que la espinaca los volvía súper fuertes. En fin, toda esa historia ustedes la conocen cuando eran niños veían eso. Con mayor o con menor éxito, eso está por verse. No sé si alguien por leer o por ver a las caricaturas de Popeye, terminada la caricatura, iba a zamparse un plato de espinacas. No lo creo. No sé. Yo no lo hice por lo menos. Pero bueno, Popeye es una anécdota de eso. Bueno, llegó el que era. Entonces, este personaje, 100% creado en su concepción para niños. Mickey Mouse, Walt Disney, año 1929. Fue la primera caricatura animada con sonido de Mickey Mouse, pero Mickey Mouse se ha venido dibujando desde mucho antes. Buscaba aproximación con los niños. ¿Por qué? El diseño de personajes infantiles, y de paso les doy ese dato ahora para cuando creemos nuestro personaje. Cuando nosotros creamos personajes infantiles siempre recurrimos a esto. A figuras redondas, a figuras popochas, figuras que se pueden agarrar, que resultan suaves a la mirada. ¿Y por qué? Porque resulta que los niños pequeños, digamos que hasta los 6 años, siempre tienen el impulso, el impulso de querer agarrar, de querer abrazar. Y para ellos las figuras redondas resultan supremamente atractivas. Redondas, figuras gorditas, o con colores muy llamativos. Por ejemplo, como el gay este que anda por ahí, Barney, el dinosaurio morado este. Es un exitazo con los niños, ¿por qué? La forma, redondito, gordito, un color súper atractivo, la voz toda así, toda melosa. Eso atrae a los niños muchísimo, y es un éxito con ellos. Ahí está la tejana esta, creadora de ese dinosaurio, Picha en Plata, allá en su rancho en Texas. A causa de Barney. Barney es un éxito. Lo que pasa es que el éxito de Barney es corto en la vida de los niños. Ya un niño de 5, 4, 5 años, ya consideraba, no perdón, más grandecitos, por ahí 6, 7 años, ya consideran a Barney demasiado infantil. Pero se pasan a los padrinos mágicos. O a Bob Esponja. Entonces, el cuento con los personajes infantiles es ese. Es apuntarle a figuras suaves, a figuras redondas. Bueno, de ahí en adelante viene toda la familia Disney. Hannah y Barbera, que se fueron con Tom y Jerry, introdujeron la violencia, la anarquía en las caricaturas. Tacos de dinamita, palazos en la cara. Tanto fue la influencia que Matt Groening, creador de Los Simpsons, hizo su parodia en Los Simpsons con Tom y Dally. Que Tom y Dally es una directa parodia de Tom y Jerry. Y si ustedes se ponen a mirar un poco objetivamente, hacen a un lado un poquito el cariño que le tienen al personaje cuando eran niños y los veían, se van a dar cuenta que Tom y Jerry son supremamente violentos. O sea, muy violentos. En respuesta a eso, de pronto Hannah y Barbera quisieron hacer cuando sacaron series de Tom y Jerry para televisión, suavizarlo, entonces ya eran amigos. A Jerry le pusieron un corbatín, eran todos educados, se la llevaban súper bien. Pero perdieron como que el cariño de la gente por eso. Fue como cuando sacaron ese show de La Pantera Rosa en que La Pantera Rosa hablaba. Que perdió el encanto. La gente dejó de gustarle La Pantera Rosa por eso. Porque el encanto de La Pantera Rosa era el mutismo de ella y los enredos en los que se metía. Entonces, Mr. Bean, por ejemplo, Mr. Bean es la versión en carne y hueso de La Pantera Rosa, tal cual. Si lo miran es la misma cosa. Se complica y se crea problemas por cosas tan elementales como abrir una botella o como, qué sé yo, parquear un carro. Bueno. Bugs Bunny. Este gordo que ven ustedes al lado es Elmer Gruñón. Lo que pasa es que en su primera versión, Elmer era así. También era calvo, también era cazador, pero el tipo era gordísimo y nunca se quitaba ese sombrero. ¿Listo? ¿Qué se puede decir de Bugs Bunny? También lo mismo. Irreverencia, era maldadoso, pícaro. Bueno, Bugs Bunny era supremamente libre el cuento de que era un animal y de que era una caricaturización de un animal. Le daba la libertad, por ejemplo, de disfrazarse de mujer para engañar a Elmer o a engañar a Zambigotes y no se veía mal. Ya después fue que tiempos más para acá la comunidad gay empezó a sentirse identificada con él por el cuento de que se disfrazaba de mujer. Así como con Bob Esponja, que Bob Esponja como que tiene conductas demasiado sospechosas con Patricio. Personalmente no considero útil darle caracteres sexuales a una caricatura, pero sin embargo hay gente que es feliz haciéndolo. Entonces, que Bob Esponja es gay. Bueno, ya esta es una versión un poco más moderna de los Looney Tunes, una familia de personajes. Los Looney Tunes, a diferencia de Disney, que se iba por el cuento de los niños y las figuras redonditas y bonitas y todo el cuento. Looney Tunes le apuntaba más a un público adulto, a un público juvenil y aún hoy lo mantiene. Aún hoy lo mantiene. Aún hoy mucha gente se ríe de Bob Esponja cuando se burla de los enemigos o cuando el gallo Claudio enciende a tablazos el trasero del pobre perro o cuando el corre caminos burla al coyote. Bueno, en fin. Esa irreverencia, esa violencia le cayó muy bien a los jóvenes. Las figuras no son para nada tiernas, no son para nada redonditas ni esponjosas en su diseño. Son más agresivas, son más afiladas. Por ejemplo, véanle, por ejemplo, el hocico al coyote, o sea, supremamente afilado, casi que, bueno, en fin. Es romper ese esquema que impuso Disney y otros tantos diseñadores de personajes y caricaturistas antes de él. El único que de pronto entra dentro de esa ternura en cuanto a lo visual es Piolín, que está por allá arriba de la calva de Elmer. Pero fíjense ustedes que Piolín no era ningún inocente a partir de esa apariencia. Piolín era bien casposo, era bien casposo. Acuérdense de las caricaturas en las que los dos gatos, Silvestre y este otro gato rojo de ojo de vidrio, se peleaban por comérselo a él. Y él todo con su inocencia y sus ojitos. Y sin embargo era una caspa, o cuando la abuela lo cuida, ¿no? Bueno. Entonces, eso es lo chévere cuando diseñamos personajes también, que nos podemos tomar esa libertad como que de romper con lo establecido. En la época en la que Popeye fue creado, ahí me regreso un poquito donde él. En aquel entonces, en esa década de los 30's, la belleza de la mujer estaba en la gordura. La mujer gordita era la que era considerada atractiva, era la que era considerada que tenía el cuerpazo. Segar, creador de Popeye, se fue por todo lo contrario. Yo quiero que la novia de Popeye sea una flaca. Así. Y ese contraste, esa antipublicidad, funcionó muy bien. Bueno. ¿Saben quién es él? Mr. Magoo. Viejo, viejito así como se gató en él. Y el humor y el estilo de humor del tipo reside en eso, en el absurdo. De un tipo que no ve nada sin las gafas, le pasa de todo y todo le sale bien. Esta caricatura es de los años 60's. Entonces, el estilo de dibujo es muy Hanna-Barbera, el estilo de personajes es muy Hanna-Barbera. ¿Por qué? Porque él impuso, Hanna y Barbera, este par de creadores de caricaturas, impusieron ese estilo para las caricaturas de los sábados en la mañana que ya se estaban empezando a popularizar. Este es George de la Selva. La caricatura. O sea, no la película esta que dieron por ahí Disney. No. Este es George de la Selva que era una satirización de Tarzán. Eran las caricaturas metiéndose con otro tipo de personajes dibujados. La tontería, ¿no? George de la Selva es supremamente tonto, es muy estúpido y eso es lo que hace reír. Una fórmula muy vieja en el humor. Bueno, esto ya es humor iberoamericano. Españoles ellos, Mortadelo y Filemón, creados por Francisco Ibáñez. Personajes también que buscan identificación en el que los lee como el típico español clase media que lo ponen a cargo de misiones de espionaje y policíacas, pero todo les sale mal. Pocos recursos, corrupción en el gobierno. Hay mucho de sátira ahí. Mortadelo y Filemón, personajes españoles de Francisco Ibáñez que, vuelvo y les digo, recurrieron a eso. El estilo de dibujo es muy minucioso, lleno de detalles. ¿Para qué? Para que la persona se siente invitada a ver estas ilustraciones por mucho tiempo. Para que les encuentren la gracia. Y para que les encuentren gracias dentro de la gracia. Hay una acción principal dentro de esta caricatura, ¿cierto? Le van a pegar al ladrón, el ladrón se percató, se largó, viene Superman, no tienen ni idea a quién le van a cascar. Es toda una historia contada en una sola ilustración. Y si se dan cuenta, hay cosas inclusive dentro de la historia. Por ejemplo, en la esquina aterrizó un ovni chiquitico y de ese ovni se bajó un extraterrestre que va a echar la orinada en el muro. Es historia dentro de la historia, todo dentro de una sola ilustración. Es un reto. Es un reto hacer cosas así, pero no es imposible. Sergio Aragonés, ilustrador español, pero radicado y nacionalizado en México, también tiene ese estilo. Satiriza, se burla de las cosas. De pronto sería interesante ver en el reto de diseño de personaje para videojuego, ver cosas así. En la que ustedes de pronto se burlen de eso. No quiero sesgarlos mucho con eso. Sergio Aragonés es un ilustrador que maneja este estilo tan exagerado y desproporcionado de personajes. Pero que lo invitan a dibujar las más grandes compañías. Esta es la portada de la ilustración del cómic que él hizo para DC, en el que él satiriza a todos los personajes del universo DC. Sergio Aragonés aquí se autocaricaturizó como el tipo que están aplastando ahí de camiseta morada aquí abajo, que tiene el lápiz ahí soltándole en la mano. Ese es Sergio Aragonés. Se dibujó a sí mismo, siendo aplastado por los personajes con los que él se metió. El que está de camisa amarilla al lado es Mark Evanier, que es el guionista de los cómics que él dibuja. Entonces esto es de pronto lo que les decía. El tipo de personajes que le apuntan más a lo infantil tienen esto. Presentan esta característica, esa connotación. Figuras redondas, suaves al tacto, en fin. Crazy, no te me duermas. Entonces, esas son las características que se tienen. Cuando ya son más grandecitos, cuando ya son más creciditos, recurren de pronto a esto. A un tipo de figura más agresiva, con línea más fuerte, ángulos más filosos. A ver, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, antes tocaba dibujar bien. Antes tocaba dibujar bien, tocaba dibujar bonito para que un personaje quedara chévere. Para que fuera aceptado. Ahora, bueno, aquí me adelanto un poquito la actividad que vamos a hacer ahorita. Ahorita de pronto lo que se hace evidente es el cuento de las figuras geométricas presentes en los personajes. Todos los personajes de caricaturas, todos, absolutamente, están compuestos de figuras geométricas. Que, acomodadas de cierta forma, nos ayudan a dilucidar el personaje implícito que hay ahí. Les voy a dar la pista aquí un poquito mejor. Me voy acá con el boceto. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, voy a repetir el mismo ejercicio. No estoy haciendo otra cosa sino círculos. Bueno, de pronto acá un rectángulo colado por aquí. Y listo. A la hora de aplicar tintas y de disfrazar esas figuras. Bueno, más o menos así. ¿Listo? Ese es el rollo con los personajes. Las figuras geométricas son las que lo componen todo y el saber manejar y familiarizarse con esas figuras geométricas es la que nos permite crear cualquier cosa. Ahorita es mucho más sencillo. Ahora las figuras geométricas son mucho más evidentes. Ya no hace falta ser demasiado minucioso para darse cuenta las figuras geométricas que hay implícitas en ciertos personajes. ¿Sí? Más o menos así. O hay otros que ahorita son un exitazo. Por ejemplo, en el sketch lo hago acá. ¿Ya saben quién es? ¿No? ¿Ni idea? ¿Sí lo reconocen ya? Ah, bueno. Entonces, básicamente de eso se trata el asunto. O sea, ahora los personajes son mucho más evidentes en cuanto a su geometrización. Bueno. Esto es un pequeño recreo que les traigo acerca de las cosas que se pueden hacer con los personajes recurrentes, ¿no? Entonces, podemos darle condición humana y características humanas a cualquier cosa. Si ustedes quieren crear un personaje, una esponja que habla, no tienen ningún problema en hacerlo. Tienen que tener claros los parámetros de humanización. Cuerpos, brazos arriba, piernas abajo, extremidades. El resto es pura personalidad. Esta es una caricatura de Amorim. Es un caricaturista iraní. Y el yin y el yang. Lo mismo, ¿no? Esto es más como para relajarse y disfrutar viéndolo. Porque explicar una caricatura, explicar una muestra de humor gráfico como que no tiene mayor sentido. El absurdo, ¿no? El cuento del absurdo. Este es un ejemplo de una historia contada en una sola ilustración. Los voy a dejar un ratico para que la vean y la entiendan. Aunque yo sé que la van a coger de una. ¿Listo? ¿Sí la entendieron? No se me duerman. Una historia contada en un solo dibujo. Adán y Eva, la manzana prohibida. Dios le pegó su patadón en el trasero a Adán y a Eva así la... ¿Listo? Caricaturista colombiano, Omar Figueroa Turcios. Una caricatura en la que plantea una queja en contra del problema del armamentismo. Entonces él plantea un personaje gigantesco que los dientes son cañones. Y se va a cepillar los dientes. Y la cremita que está en el cepillo de dientes es la paloma de la paz. Una cuestión supremamente conceptual. Densa como para mirar por largo rato. Personajes muy sencillos, muy elementales, donde las figuras geométricas están presentes. Esta pareja de humoristas, los que hacen de tola y maruja. El que hace de tola, que es el que no usa gafas. Él es caricaturista, está ilustraciones de él. La H es muda. Y pide limosna. Esta sí me gusta. Entonces las víctimas de la cena navideña, ¿no? La marcha ahí de los secuestrados. No, y véanle las fechas de desaparición, ¿no? 24 de diciembre, 31 de diciembre. Enero 6. Bueno. Muchachos, por ahora esa es la carreta que les traía. La idea ahora, para los que se le midan al asunto, es hacer el taller como tal. Yo aquí tengo lápiz, papel, borradores. No para todos, porque el cupo máximo que nosotros manejábamos en este taller era de 30 personas. No pensé que fueran a acercarse tantos. Chéverísimo por ese lado. Pero, bueno. La idea es que vamos a hacer un taller muy elemental, muy sencillo de diseño de personaje. Los voy a familiarizar un poco con esto. A los que están en las mesas, los invito a que hagamos un momentico de lado los portátiles y vamos a volver a la época del lápiz y el papel. Y, bueno, si alguno de ustedes trajo, tiene lápices, no hay problema. Tiene lápices, pero no hay ningún problema. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Lo que sí hay para todos es hojas. Desafortunadamente lo que no hay es lápices. Entonces, Daniela va a colaborarme ahí, ¿o qué? ¿No? ¿No? Bueno. Bueno. La cuestión es muy sencilla. Voy a darles una serie de instrucciones muy elementales acá. Ustedes las siguen en su papel. Tienen esas anotaciones ahí por si acaso. Y, al final, aplicamos lo que vimos dibujado y lo que ustedes tienen ahí para la creación de un personaje. ¿Listo? Muy básico y muy elemental. Si hay personas acá que tengan habilidad o disposición previa al dibujo, chévere que estén aquí. Y, súper invitadísimos al de mañana, que es el avanzado, que sé que lo van a disfrutar muchísimo. Y, si están interesados en el cuento del reto del diseño de personaje, también podemos como que enfocarnos en eso y sacar algo bien adelante, algo bien chévere juntos. ¿Listo? La idea del taller es esa. No es que vamos a aprender a dibujar en menos de una hora. La idea es que yo les voy a ayudar a que ese personaje que ustedes van a crear les guste a ustedes. Se sientan cómodos con él y participen en esta convocatoria que termina el viernes 2. Les leo esto, ¿no? El personaje se debe entregar el día viernes 2 de julio de 9 a 11 de la mañana, acá en la tarima de juegos. Los participantes que entreguen su personaje en medio digital deben enviarlo previamente a un correo electrónico, que se los voy a anotar acá. Espérate porque, vamos a, sí, mejor horizontal, vamos a, listo. Bueno, entonces, este, bueno, ahí sí no les dé pena. ¿Con quiénes están interesados en seguir el ejercicio? Levantan la mano y les vamos entregando. Uy, qué bien. Solamente tengo 30 lápices y 20 borradores. Y los borradores se pueden partir en dos. Son migas de pan muy bonitos, están nuevecitos. Bueno. ¿Hace cuánto no cogían lápiz y papel? Hacía rato, ¿cierto? Mucho teclado, mucho mouse. Vamos a olvidarnos de eso un ratico. ¿Van a dibujar? ¿Tienen en qué apoyarse? ¿Sí? Lápices. Si quieres ayuda, yo te... Cuidado que se te pueden caer. Bueno, cuando todos tengan su lápiz y su papel, empezamos. Arrancamos y, bueno, espero que se diviertan con esto. Dime. Estaba diciendo que para el recto se podía amanecer también. Sí, claro. Pero entonces ese día se entrega y lo que hay que hacer es crear un personaje. Si quieres, yo te ayudo, Daniela. Yo te ayudo con las hojas. Bueno, levanta la mano y yo voy pasando las hojas. Para ti y para ti. Eso. Listo. Eso. No, lápices, partirlos, no sé. Ya va. No, no, para nada. No, no, no. El reto del diseño de personaje está abierto para todo el mundo. No necesariamente tienen que tomar el taller conmigo. Para nada. Claro que sí. Sí, sí, no hay problema. ¿Cómo? Ahorita les damos toda esa información bien detalladita. ¿Alguien más? Espérate, yo me paso para aquel lado y les doy las hojas. ¿Todo bien? Qué pena, te ignoré un rato. ¿Quién más por acá? ¿Vas a dibujar con nosotros? Sí. Ah, pero ya tienes hoja, qué bien. Claro. Eso es. ¿Por acá nadie? ¿No? ¿Ya tienen? Uy. ¿Ya por acá todos tienen hoja? Sí. Los lápices no sé si alcancen para todos, pero ya voy para allá. Uy, qué pena la mala cara. ¿Quién más anda por acá? Falto de hoja. Listo. ¿Quién más por ahí? Ah, van ahí por lápices. Chévere. Chévere que me colaboren con eso. ¿Quién más por aquí? ¿Vas a dibujar con nosotros? Ah, bueno, bien. Perfecto, chévere. Si quieren dibujar en sus cuadernos, en sus cosas, no hay problema. No, no puedo participar. Hágale. ¿Cómo? ¿Qué? Léelo, ahí está toda la información. Bueno, espérate un segundito, Pinky. Échate para allá. Bueno, igual ahorita les repito el dato del mail y todo eso para que nos inspiremos y hagamos entre todos unos personajes bien chéveres. ¿Listo? Bueno, esto sumado al taller que vamos a hacer mañana, que es un poquito más avanzado, que es avanzado, bueno, ojalá salgan propuestas bien bacanas entre todos. ¿Será? Bueno, vamos a comenzar. ¿En serio? Qué bueno. Yo también. Ah, no, mentira, yo no puedo participar. Todos están oyendo lo que yo digo, ¿verdad? La verdad, no sé. Bueno, entonces, lo que voy a hacer con ustedes hoy es simplemente darles las pautas, ustedes las siguen. Lo que yo voy a hacer acá, por favor, ustedes anótenlo en la parte superior de la hoja. ¿Sí? Todo es cuelero aquí. Bueno, sí, pero bonito, eso es tierno. Bueno, listo. Entonces, comenzamos con... Vamos a ver los distintos tipos de ojos que podemos crearle a nuestros personajes. ¿Listo? Comenzamos con los ojos más elementales, sencillos y básicos, que son los que se conocen como ojos de punto. Supremamente difíciles de hacer. ¿Listo? ¿Quién puede tener estos ojos? Hola, Pedro. ¿Se acuerdan de él? Bueno. Los ojos de punto son, como su nombre lo dice, simplemente dos punticos, súper expresivos, no requieren mayor misterio, son bastante dinámicos. Todos, no tenemos que complicarnos por dirigir una mirada o por hacer algunas cosas. Algunos ilustradores, para darle algo de humanidad a esa mirada de ojos de punto, hacen esto. Hacen el ojo como tal y dejan simplemente un espacio, un área sin colorear, un brillo en el ojo. Le da cierta humanidad. ¿Listo? Así de sencillo. Esos son los primeros ojos. Vamos a ver variaciones de este tipo de ojos. La idea, amigos míos, es que por favor las copien todas o las que les interesan por lo menos, para que no nos compliquemos. Bueno, entonces, justo al lado de estos ojos que acabamos de hacer, les voy a enseñar a hacer, por ejemplo, ojos enojados. Los ojos enojados, la expresión en este tipo de ojos recae en las cejas del personaje. Y cambió por completo la expresión. Ojos enojados. Las cejas encontradas. ¿Listo? Me avisan cuando hayan terminado. ¿Listo? Bueno. Con los ojos tristes es exactamente igual, pero al contrario. Vamos a hacerlas un poquito mejor. ¿Listo? La mirada triste. Aquí la voy a complementar un poquito. ¿Listo? Supongamos que lo que nosotros queremos es darle una mirada indiferente o aburrida. Dos líneas horizontales y la pupila en todo el centro de esas líneas consiguen esa mirada. Es una mirada seria e indiferente. Pero, ojo con esto. Si nosotros lo que queremos es que la mirada se vea enfocada, repetimos las mismas líneas, pero debajo de la pupila. Y tenemos una mirada como forzada, como que estamos enfocando con la mirada. ¿Cómo se ven de juiciosos todos dibujando? Bacán. Listo. Una mirada sorprendida. Con la mirada sorprendida, lo que hacemos es esto. La pupila la hacemos visiblemente más pequeña. Y lo que hacemos es encerrar esa mirada entre paréntesis. Una variación es esta. Aquí se las complemento con una expresión. La mirada sorprendida es esa. Es simplemente nuestros dos punticos encerrados entre paréntesis. ¿Si ven que les dije que esto iba a ser básico? Bueno. No es tanto como para la creación de un personaje, a menos de que ustedes lo quieran así. Pero hay un tipo de ojo que resulta más expresivo. Que yo sé que todos ustedes están familiarizados y lo han visto alguna vez. Que son este par de ojos. Representan cuando el personaje está muerto. Cuando ya no hay vida. Pokémon popularizó fue estos. Para el personaje que quedó derrotado, que ya no da pie con bola y que quedó ahí noqueado. Funciona ambos. ¿Listo? Muy bien. Queremos hacer que nuestro personaje lance una mirada de sospecha. Sospecha de alguien que está al lado de él o sospecha de algo que está pasando a su alrededor. Primero hacemos las líneas perfectamente horizontales y los ojos, las pupilas, las hacemos en cualquiera de los dos extremos. ¿Cómo se complementa esto con una expresión? De esta manera. O también. ¿Cómo se complementa esto con una expresión? Bueno, con eso terminaríamos lo que son los ojos de punto. Hay otro tipo de ojo. Sí, que serían los ojos cartoon más popularizados todavía. Que los usan sin número de personajes, perdón. Y básicamente de lo que se trata es de los ojos que ya presentan ya una forma. Son más complejos que los ojos de punto. Tienen el globo ocular que los rodea. Variaciones de este tipo de ojo. Vamos a tratar de hacer las mismas expresiones adaptadas a este tipo de ojos. Por ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una mirada enojada con este tipo de ojo, puedo hacerlo de dos formas. Una es hacer el ojo como tal. Sí. Partirlo con una línea y hacer la pupila. O puedo cortar de una vez el ojo, hacer el semicírculo y hacer la mirada. ¿Alcanzaste a dormir? ¿Descansaste? Y me asusté yo todo como... No viene, no viene. Bueno, con los ojos tristes, el principio es el mismo. Círculos o círculos partidos. Depende de ustedes si los quieren acompañar con cejas, ¿no? Ustedes le dan el grado como que de expresión que quieran. ¿Qué es lo que quieran? Bueno. Con la mirada indiferente que fue la que hicimos hace un rato, exactamente igual. Es el mismo principio. Supongamos que ustedes van a crear un personaje que utiliza anteojos, que utiliza gafas. Traten de recurrir a la congruencia del personaje, de la mirada del personaje. ¿A qué me refiero con esto? No, ya borro cada vez una letra más. Ahí se ve el machetazo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un personaje, voy a crear un personaje, o me voy a dibujar a mí mismo, que tengo lentes cuadrados. ¿Cierto? Por favor, procurar no hacer cosas como esta. A menos de que sea absolutamente necesario. Uno una mirada con anteojos la puede resolver muy fácil. Simplemente convirtiendo el anteojo en ojo. Y ya. Simplemente reemplazándolo así. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mirada sorprendida? La mirada sorprendida es, el principio es el mismo, es hacer la pupila muy pequeña y el globo ocular supremamente dilatado. Dilatado. ¿Listo? También, la... También el cuento de la pupila pequeñita funciona si queremos hacer personajes con mirada penetrante. Les voy a poner un ejemplo aquí, aprovechando que tenemos la herramienta para hacerlo. Un personaje con mirada muy penetrante y que tiene esa pupila pequeña. Mirada súper penetrante. Pupilas muy pequeñas. Entonces, ustedes quieren hacer un personaje, qué sé yo, con la... Esta pupila tan reducida hace una mirada más intimidante y más penetrante. Cosa contraria, así yo llego y dilato la pupila. Por ejemplo. Cuando yo hago la pupila supremamente dilatada, la mirada me queda más tierna. Me queda como que más... como si estuviera a punto de llorar. En hacer pupilas dilatadas, los ideales son los japoneses, ¿no? Los japoneses en el estilo manga hacen ojos supremamente expresivos, repletos de brillos, repletos de sombras, con muchas cosas. Le dan mucha expresión a los ojos, aunque no necesariamente son personajes que estén a punto de llorar. Pero cuando ustedes, bueno, si son más o menos de la edad mía y veían Candy Candy y no sé por qué, y sabían que la pupila le temblaba a la muñeca, sabían que iba a llorar. Entonces, todo el mundo reconocía en el manga que cuando al personaje le vibraba en los ojos era porque los tenía lloresiados. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí con el cuento de los ojos. Bueno, están los otros que les estaba... que les había mostrado, que funcionan igual. Bueno, y hay otro tipo de ojos ya un poco más complejos. Ya los veríamos mañana. Bueno, pero básicamente estos son como que los fundamentales para que a partir de ahí ustedes puedan desbaratar y puedan crear todo lo que ustedes quieran. Bueno. Ahora, bueno, aquí solamente nos estamos centrando a personajes humanos. Si tienen interés de pronto en crear un personaje animal, bueno, ahorita les voy a dar la pauta para eso. Por lo pronto estamos solo con humanos y en ese orden de ideas nos vamos con las narices. ¿Listo? El cuento de las narices, pues, es el único rasgo dentro de la fisonomía de la cara que no varía sin importar aparentemente, en algunos casos, la expresión del rostro. La nariz por lo general nunca cambia, a menos de que nuestro personaje esté frunciendo el ceño o de pronto tenga gripa y la nariz la tiene inflamada. En fin. Entonces, narices. Pueden ir desde la más elemental que es, la que se parece mucho a la de nuestros ojos de punto. ¿Sí? Entonces, se me ocurre que un personaje que podría llevar perfectamente una nariz así sería... Sí, entonces serían los dos huequitos ahí, las dos fosas nasales. Y bueno, narices. Entonces, la de bolita, si la quieren hacer en forma de U, yo como que las mejor las hago grandes para que no se nos vayan a perder. Entonces, bueno, ya hicimos la de los dos punticos, ya hicimos la de la bolita, que no es sino otra cosa que un óvalo. La podemos hacer con forma de U, ¿sí? Perfecta, por ejemplo, si vamos a hacer un personaje infantil, funciona muy bien. La U invertida, una nariz respingada, levantada. Si lo que queremos es montársela de cara de marrano, entonces lo acompañamos con las fosas. ¿Listo? Y complementa un poquito la nariz, bien levantada. Vamos a ver si... ¿Listo? Bueno, volvemos otra vez al cuento de las chicas superpoderosas, figuras geométricas. ¿Se acuerdan del papá de ellas, el profesor Utonio? Al tipo parecía que lo dibujaban con regla, el tipo era supremamente recto. La nariz era tan sencillo como eso, era una letra L. Y alrededor de todo eso iba la cara del tipo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos una nariz chata? Es un poquito más compleja, pero no por eso más es difícil. Para hacer una nariz chata, una nariz de una persona que tiene la nariz chata, o de pronto un negrito por ahí que ande. Esta es una. Y hay otra que es un poquito más compleja. Esto sí los invito a que la vean primero y la dibujen después. Y es simplemente hacer una línea que sube, baja, vuelve y sube. Y la acompañamos con las... Con la parte externa de las fosas nasales. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Y hay narices por completo originales que ustedes pueden sacar de su imaginación. Por ejemplo, la nariz de Bob Esponja, que es una nariz única del personaje. Depende si quieren hacer un personaje animal, entonces tendrá... Si es mamífero, pues tendrá osiquito. Entonces esta es como la nariz de Mickey Mouse, o la pueden acomodar a un oso, a un gato. Lo que ustedes quieran. Ya eso depende de ustedes por entero, como quieran hacer esas narices. Seguimos con las bocas. Muy elemental y muy sencillo. Todo el mundo sabe que la boca es... Cierto. Personalmente yo lo complemento agregándole algo de comisura al lado y lado de la boca. Y de pronto también insinuando un poco la sombra que genera el labio inferior que tenemos acá. Con una línea súper cortica en la parte de abajo de la boca. Y aplica para cualquiera de las bocas que nosotros queramos dibujar. Por ejemplo, la boca feliz. La boca triste. Pero atención con esto. Si nosotros hacemos una boca feliz, o bueno, puede ser cualquier boca. Dense cuenta cómo cambia la sonrisa solamente por el detalle de las comisuras. Si yo hago unas líneas alrededor de la boca de la sonrisa así, es la sonrisa de una persona con cachetes grandes. Esto, esta masa, se monta sobre la sonrisa y la tapa. Estos paréntesis invertidos, por llamarlos de alguna manera, generan ese efecto. Caso contrario, si yo hago esto. Ahí es todo lo contrario. Ahí es la sonrisa la que se abre paso dentro de la expresión. Corre el volumen y enmarca la sonrisa con la línea de la masa muscular que se abre por eso. ¿Listo? Bien. Boca sorprendida. Completamente redondita. Bueno, ovalada. Por allá atrás insinuamos la lengua. Y ahí está la boca sorprendida. O también una boca silbando. ¿Listo? Ahí está la boca silbadora. Debajo de la boca feliz, de la sonrisa, podemos acentuar aún más esa felicidad que puede tener el personaje. Esto es una sonrisa muy neutra, ¿no? Una sonrisa normal, de esa que uno le haría a cualquier personaje que uno haría. Si quiero exagerar aún más esa sonrisa, si quiero hacerla aún más feliz. Listo. Si quiero coger esa sonrisa y acentuarla aún más. ¿Cómo van bien? Buena velocidad. Todo va a estar rapidito. No nos vamos a echar la hora y media. Vamos a hacer lo mismo con la boca seria. La boca seria es una expresión más dura. Entonces, ¿qué hacemos? Una boca mal geniada. Puede ser esta. Si quiero exagerar aún más esa expresión. Si la quiero acentuar aún más. Muy bien. No descarto la posibilidad de pronto de que alguno de ustedes o alguna de ustedes vaya a crear un personaje femenino. Muchas personas tienen dificultad a la hora de dibujar la boca femenina. Por el cuento de que los labios son, obviamente son mucho más gruesos que en el común de las bocas. Por lo menos más que las bocas de los hombres. Yo les voy a enseñar un truco muy sencillito para hacer labios de mujer, para hacer bocas de mujer. Sin que tengan tanto complique. Y la cosa se trata de esta. La cosa es así. La boca la vamos a dibujar tal cual como la acabamos de aprender. Tomemos como ejemplo la boca feliz. Pero, ¿cuál es la diferencia? En la parte superior de esos labios, hacemos la letra M. En la parte inferior de esos labios, hacemos la letra U. Automáticamente, y de esa manera tan sencilla, nos crea una boca. Y la podemos hacer con la expresión que nosotros queramos. Lo único que hay que hacer es poner la M arriba, la U abajo. Entre más volumen pongan en el labio inferior, más sensual se va a ver la boca. ¿Se acuerdan de la boca de Angelina Jolie? El labio inferior lo engrosamos, lo hacemos voluminoso y enseguida la boca agarra. Vamos a hacer otra por acá arriba. Vamos a hacer otra por acá arriba. Una de mis películas favoritas, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Se acuerdan de la esposa del conejo? Jessica. La boca funcionaba exactamente igual. Entonces, no importa la boca que hagan, siempre con esa fórmula quedan automáticamente formados labios de mujer. Inclusive hay dibujos que se burlan de eso, ¿no? Hay dibujos que se burlan de eso. Vamos a hacer un espacio por aquí. Ustedes han visto cuando los Simpsons van a la iglesia, van a la misa, como March se pinta la boca. Entonces, March tiene la boca así y lo que hacen es queda el labiecito ahí insinuado pintado. Es la misma fórmula. Él me la copió, no mentiras. ¿Listo? Entonces, y con eso resuelven el cuento de las bocas femeninas. Muy bien. Yo creo que con eso, tan elemental y sencillo, tenemos los rasgos. ¿Listo? Voy a enseñarles rápidamente, antes de hacer nuestro ejercicio de creación de personajes, les voy a enseñar muy, muy, muy por encimita el cuento de las formas de las caras y de las cabezas como tal. Para que puedan crear, para que puedan complementar un poquito mejor ese personaje. ¿Listo? Entonces, sería como que cabezas. Como les dije al principio de toda esta carreta que les vengo contando, todos, absolutamente todos estos personajes dibujados, tienen en común el cuento de las figuras geométricas. Como estamos en un taller básico de esto, vamos a empezar a aplicarlo de ese modo. Muy sencillo y muy básico. Vamos a engrosar un poquito aquí esto. Cabeza redonda que ya les había explicado, les había contado para qué tipo de personajes que funciona. ¿Sí? No, vamos una por una mejor para que les quede bien clara la cosa. No quiero confundirlos ni mucho menos. ¿Cuál es el cuento con la cabeza redonda? Lo que ya les explicaba. Funciona muy bien para personajes que queremos que transmitan mucha ternura, mucho carisma y que funcionen con los niños. Entonces, un tipo de personaje que puede funcionar muy bien con eso. ¿Listo? Y funciona muy bien. Un niño ve un personaje concebido de esta manera. Y créanme que lo primero que va a intentar es agarrar a abrazarlo. Va a querer agarrar a cogerlo. Es un personaje que le da la bienvenida por su forma. Es muy atractivo para ellos. El círculo funciona para esto. La cabeza cuadrada por su parte nos da rudeza, nos da dureza en las facciones del personaje. Entonces, queda bien para personajes que queramos hacer bien en gorilados o superhéroes o personas de carácter muy fuerte. Les pongo aquí un ejemplo. Entonces, este tipo de personaje le viene muy bien a este tipo de cabeza. Porque da la sensación de que la cabeza es algo sólido, algo duro, algo que no se puede romper. Le hace dar un carácter muy fuerte. La cabeza cuadrada. ¿Listo? ¿Saben quién sí tuvo relativo éxito con esa cabeza? Vamos a ver si me sale. Ustedes me dicen quién es. ¿Sí se acuerdan de él? Cabeza cuadrada, carácter fuerte. A este tipo lo cascaban las mujeres. Wurgelman también era muy pasado con ellas. Ustedes funcionaba muy bien la cabeza cuadrada con ese discurso. Las cabezas triangulares funcionan para personas. Cuando el triángulo está apoyado sobre su base, funcionan muy bien para personajes que queramos hacer tontarrones. ¿Por qué? Porque resulta que con esta forma, con esta proporción, le estamos dando muy poco espacio al cerebro. Les pongo el ejemplo aquí con uno. O sea, al hacer el personaje planteado así, le estoy dando muy poco espacio para el cerebro e enseguida se vuelve tontarrón. Es una tendencia, no necesariamente tiene por qué ser así. El mejor amigo de Bob Esponja, Patricio Estrella, tiene este esquema. Y muchos personajes que de pronto resultan un poco más complejos, tienen implícitos el triángulo metido en la cabeza. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Pinky y Cerebro? ¿Sí? ¿Dónde está el triángulo? Es un poco más implícito, es un estilo de caricatura más clásico. El punto es que muy poco, muy poco de espacio se le deja a la parte del cerebro, ¿no? Es muy pequeño, es muy reducido. Bueno. Caso contrario con el triángulo invertido. ¿Qué es el triángulo invertido? El triángulo invertido por su parte sí nos da mucho espacio en el cerebro, hay mucha masa encefálica. Funciona para una persona que nosotros queramos hacer sumamente inteligente. O por lo menos que queramos satirizar de esa manera. ¿Qué es el triángulo invertido? ¿Listo? La cabeza triangular nos sirve para eso. ¿Listo? Bueno, estamos justo a tiempo entonces ya para hacer ya lo último dentro de lo que es el taller. Bueno, estas son las bases más elementales que hay para el diseño de personajes. Facciones. Hay que ser claros en eso. Facciones. Aunque también existe la posibilidad de que ustedes quieran crear un personaje cuya cara sea su propio cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. Un personaje que la cara sea... La misma cara sea su propio cuerpo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí se acuerdan de él? Bueno. Entonces, muchachos, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahorita? Por favor, escojan... Es decir, planteemos todas las figuras geométricas que corresponden a las caras. Triángulo invertido, triángulo sobre su base, cuadrado, círculo. Si se les ocurre alguna otra figura, perfecto, lo pueden hacer. Sería interesante. Más que nada para con ustedes mismos. Y la idea, el ejercicio que vamos a hacer es... Planteamos esas figuras geométricas. Puede ser en el espacio que les quede en la hoja o del otro lado. Si dejaron un espacio prudente para eso. Y vamos a crear, por favor, cinco rostros diferentes. Vamos a mezclar aleatoriamente cualquier tipo de ojo, cualquier tipo de nariz y cualquier tipo de boca. La idea es que tratemos de darle algún tipo de intención a ese rostro que vamos a crear. Una mirada triste, con una boca triste o con una boca sonriente a ver qué sucede. Vamos a hacer esa combinación. Vamos a jugar a armar esas piezas. Entonces, mezclamos el ojo que queramos con la nariz que queramos, con la boca que queramos y con la forma de cara que queramos a ver qué surge. De pronto, la única condición, igual es algo muy sencillo, es no repetir. No repitamos el mismo ojo en el mismo personaje, en más de un personaje, lo mismo con la nariz, lo mismo con las bocas. Comenzamos, por favor, con eso. Y con eso damos terminado el taller por hoy. Si tienen alguna inquietud o algo, me llaman, yo me voy a estar moviendo. Me acerco donde ustedes están, los puedo ayudar en algo si necesitan. ¿Otra hoja? ¿Ah, sí? Ok, perfecto. Vamos a anotarlo por aquí. ¿Es necesario, a qué preguntan, que si es necesario inscribirse para lo del reto del diseño de personajes? Ok, no es necesario estar inscrito ni nada, simplemente hay que traer el trabajo este viernes de 9 a 11 de la mañana. ¿De 9 a 11 de la mañana? De 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana. ¿Claro? No, pero eso no es de nosotros. Eso no es del reto del diseño de personaje. Yo te voy a conectar con la... Mira, él tiene una inquietud bastante válida. Si quieres, habla con ella. Bueno, voy a darme el paseíto a ver cómo les está yendo. Aquí hay harta gente que dibuja bien. Claro. Si se animan, los espero mañana en el... Eso. Calmado, calmado. ¿Cómo va, jovencita? ¿Cómo va, jovencita? Claro. ¿Cuántas pautas que tú mencionaste aplican para cualquier...? Son bases. Tú tienes la libertad de darle el uso que tú quieres. ¿Dónde eres tú? Barranquilla. No, no, no. Entonces, tú... Por ejemplo, ¿cuál es la potencia de su manga o un...? Con avanzado, podemos trabajar algo de eso. No, pero bien, 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 bien la inquietud. Voy para allá. ¿Por qué no lo dices? Cuéntame. Hay un diseño que es... Hay otro reto que es el diseño de clase. Sí. Me tocó un personaje de perfil. Sí. Bueno, de pronto lo que... Espérate, ya apago esto para que no... ... Compriega. Gracias. 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 ¿Estás cómoda? Estaba acostada encima de la mesa. Dime. ¿Un documento así en cual? ¿Un documento así en cual? ¿Un documento así en cual? Escríbeme al correo y con mucho gusto yo te lo envío. Claro que sí. Si quieren aprender un poco más de este estilo de línea también. Voy para allá. Cuéntame. ¡Ay, juepucha! Vea esto. Vea, muchas gracias. Lástima que no me lo puedo llevar. Me dibujaron a mí. Quedó chévere. Es que yo soy re fácil de dibujar. Yo soy nivel uno. ¿Cómo van, señoritas? Esa está chévere. Bien. No, yo creo que ya... Sí, de una, de una. Listo. Bueno, de verdad que les agradezco mucho el que hayan venido. Ya me están diciendo acá que por tiempo, pues, toca terminar. Ya viene la siguiente actividad acá en la tarimita esta. Y, pues, bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los espero mañana en el taller avanzado a los que se inscribieron previamente. El cupo también va a estar limitado. Lastimosamente. No contaba de verdad con tantos asistentes. Les agradezco mucho eso. Y, bueno. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.